El aborto es un derecho fundamental en tres causales desde hace 13 años en Colombia. Con la resolución nada ha cambiado y creemos que es importante con la desinformación aclarar que en este momento lo que está haciendo el Ministerio de Salud realmente es apuntarle a remover un montón de barreras que todavía se siguen presentando para acceder al derecho fundamental a la IBE. El año pasado la Corte Constitucional expidió una orden para el Ministerio de Salud donde le ordena recopilar todas las reglas que la Corte Constitucional ha sentado que regulan el derecho fundamental a la IBE. Este proyecto de resolución consideramos que es muy importante porque lo que estaría es unificando todas esas normas jurisprudenciales que regulan el derecho a la IBE y lo que estaría haciendo es aclarando estos requisitos, procedimientos y pasos que las mujeres deben seguir para acceder a este derecho. La resolución también establece cuáles son los requisitos para acceder al aborto en estas tres causales. En el caso del riesgo para la salud o para la vida de la mujer y también cuando se presenta una incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, lo que se requiere es únicamente un certificado médico. Adicionalmente, en la causal de violencia sexual, se establece que el único requisito que se requiere es una denuncia a menos de que la niña sea menor de 14 años, en cuyo caso no es necesaria la denuncia. También establece, por ejemplo, los plazos para acceder a la IBE, que es de cinco días, tanto para las IPS, es decir, para clínicas y hospitales, como para las EPS. Otro de los lineamientos que establece tiene que ver con la objeción de conciencia y esto es muy importante porque los médicos no pueden objetar conciencia si no se hace con razones fundamentadas y claras. Esto quiere decir que si un médico objeta conciencia, lo tiene que hacer de una forma responsable y tiene que dejarlo por escrito y tiene que remitir a las mujeres, a otros profesionales que sí estén dispuestos y sí tengan la capacidad de prestar el servicio de IBE. También es muy importante que los hospitales, como toda la institución, como personas jurídicas, no pueden objetar conciencia. Únicamente lo pueden hacer personas individuales y solamente aquellos que están directamente relacionados con el procedimiento de IBE. Es decir, que el personal administrativo o otro personal que no está realmente relacionado con la prestación del servicio de IBE, no puede objetar conciencia. Todavía pasa que muchos hospitales, muchas clínicas y EPS se niegan a practicar la IBE, incluso cuando las mujeres están en alguna de las tres causales para acceder. Es decir, en violencia sexual, hay un riesgo para su vida, su salud o hay una incompatibilidad fetal. Entonces, lo que hacen esas EPS es poner a pasear básicamente a las mujeres quienes tienen que iniciar una peregrinación y termina afectando especialmente a las mujeres que se encuentran en zonas rurales, en zonas alejadas del país, en zonas fronterizas. Se ven obligadas a gastar plata para desplazarse a ciudades grandes como Bogotá o Medellín, donde hay más posibilidades de que puedan acceder al servicio y poner una carga desproporcionada a las mujeres. Adicionalmente, también se presentan muchas dilaciones por parte de las EPS y también de las EPS para garantizar este servicio.